En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Leyendo con Laura Cepeda. Si aún no estás suscrito, suscríbete, dale click a la campanita y regálame un like. Hoy vamos a hablar sobre quién es Florence Cacés, la mujer que fue acusada de secuestro y cuyo caso tensó la relación entre México y Francia. Esta ciudadana francesa estuvo en prisión durante siete años y pasó por varios centros de readaptación, entre ellos el femenil de Tepepan, la acusaron de dirigir la banda Los Zodíacos. Nacida en Francia en 1974, Florence Cacés llegó a México en 2003, conoció y se relacionó con Israel Vallarta, con quien presuntamente lideró la banda de secuestradores Los Zodíacos. Este episodio se convirtió en uno de los más sonados en lo que va del siglo en el país, a tal grado que este fin de semana llegó al catálogo de Netflix con Caso Cacés Vallarta, una novela criminal. También pueden ver la reseña de este documental que realicé ayer y lo encuentran aquí en mi canal de YouTube. El día de la detención, Florence Cacés e Israel Vallarta viajaban en un automóvil cuando una pipa y un trascabo le cerraron el paso para que se detuvieran. Posteriormente, algunas personas se llevaron a Vallarta y fue así como separaron a la pareja, de acuerdo con lo narrado en la serie por Guadalupe Vallarta, hermana de Israel. No sabemos si esto, lo que sucedió cuando la pipa y el trascabo le cerraron el paso, venía por parte del gobierno, por parte de la Policía Federal o por parte de algún otro agente como el posible líder judío. ¿Pero quién es Florence Cacés? Florence Marie-Louise Cacés Crepin nació en un pueblo llamado Betún, en Lille, Francia. La ciudadana francesa estuvo en prisión durante siete años y pasó por varios centros de readaptación en la zona sur de la Ciudad de México. Su liberación fue obtenida con un amparo interpuesto por su defensa. Este llegó a la Suprema Corte y cuando sucedieron las discusiones, de acuerdo con el ministro Arturo Saldívar, hubo intimidaciones desde el gobierno de Felipe Calderón. Estas ocurrieron luego que el 7 de marzo de 2012, Saldívar Lelo de la Rea presentó un proyecto de amparo para liberar a la francesa. Sin embargo, solo dos ministros votaron a favor de liberar a la mujer inmediatamente. Se necesitaban al menos tres votos, por lo que el proyecto fue desechado. No obstante, el 23 de enero de 2013, con tres votos a favor y dos en contra, los ministros votaron el nuevo proyecto elaborado por Olga Sánchez Cordero que determinó la libertad inmediata de Cacés por no haberse seguido el debido proceso. El caso no solo generó conflictos en el país, sino también tensó la relación con Francia luego de que el entonces presidente de aquel país, Nicolás Sarkozy, solicitara la extradición para que terminara su condena en Francia. El presidente Calderón me pareció que estaba dispuesto a calmar las cosas sin alinear a su opinión pública. Yo entendí muy bien que para él no era fácil. Hubo miles de secuestros, miles de ataques, de asesinatos, y entendía perfectamente que no era fácil para él. Mi propuesta fue que dejara que Florence volviera a casa, dice Sarkozy en la serie de Netflix. Pero el presidente Calderón se opuso posteriormente a impulsar el traslado a Francia y acusó que Sarkozy vio en Cacés un botín político y electoral. Tras su liberación por la Corte Suprema Mexicana, en entrevista con AFP, la mujer dijo haber pasado la página. En julio de 2013, la joven se casó con un franco mexicano, Fausto Ávila, instalado en los Alpes desde 2003 y empleado de un grupo hotelero, quien pertenecía al Comité de Apoyo a Cacés y la visitó en 2009 en la cárcel de Tepepan. Después de varios meses dedicada a la escritura del libro, publicó Nada encarcelada a la inocencia, de la editorial Michelle Laffont. Y ayer ocurrió lo que se esperaba. Florence Cacés empezó a hacer declaraciones en Francia y en todas ellas, ella menciona que necesitaba que su inocencia fuera expuesta en grande. Ella dijo, he estado esperando esto durante 17 años. Este diario francés también menciona que fue un gran día para ella, quien afirma que ella no cometió los delitos y la francesa salió de prisión por fallas en el debido proceso. Esta es una francesa que cobró notoriedad tras su detención en el sexenio de Vicente Fox y ha sido con este documental de Netflix que más gente se ha enterado de su historia. ¿Pero cuál es su historia? El 9 de diciembre de 2005, Florence Cacés e Israel Vallarta fueron detenidos en el rancho Las Chinitas, acusados de ser presuntos líderes de una banda de secuestradores. A casi 17 años de distancia, Netflix hace un documental en el que explica todo este caso. En aquella ocasión acudieron al rancho Las Chinitas, ubicado en Topilejo, en la alcaldía de Tlalpan, elementos de la Agencia Federal de Investigación, de la AFI, comandados por Genaro García Luna, quien actualmente se encuentra en prisión en Estados Unidos. El caso se volvió mediático porque se transmitió por televisión el momento en que los elementos de la AFI, portando armas largas, ingresaron al rancho y detuvieron a la ciudadana francesa, Florence Cacés y a Israel Vallarta. Sin embargo, después se dio a conocer que el momento de la captura que se transmitió a nivel nacional fue un montaje, lo que marcó la pauta de las inconsistencias que siguieron saliendo sobre este caso. Incluso Cacés declaró que fue detenida un día antes junto con Vallarta y que todo lo que se vio en los medios fue un montaje, aunque García Luna lo negó. Cuando fue arrestada, a Florence Cacés se le acusó de formar parte de la banda de secuestradores denominada Lo Zodiaco, presuntamente encabezada por Vallarta, también conocido como El Cáncer. A lo largo del proceso contra Cacés hubo varias irregularidades, como el hecho que el gobierno mexicano no notificó al consulado de Francia sobre la detención, con lo que se violaron sus derechos. Otra de las inconsistencias fue que el caso se sustentó en que otros integrantes del Lo Zodiaco y tres de las presuntas víctimas aseguraron que escucharon su voz y su acento mientras estuvieron cautivos, aunque Cacés señaló siempre que no sabía que se dedicaba a Vallarta. En 2008, Florence Cacés fue sentenciada a 96 años de prisión por el delito de secuestro, pena que posteriormente se redujo a 60 años. En 2010 y 2011, el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, trató que Cacés fuera extraditada, pero no lo logró. Durante el tiempo que ella estuvo en prisión, las relaciones entre México y Francia se vieron afectadas. Fue hasta enero de 2013 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgó la libertad a Cacés, tras haber permanecido siete años en la cárcel, mientras que Vallarta sigue preso en el altiplano y a 17 años de distancia sigue sin sentencia. Y gracias a que Cacés promovió un juicio de amparo directo por considerar que se habían violentado sus derechos a la asistencia consular, a la puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público y a la presunción de inocencia. Otra de las inconsistencias fue que el caso se sustentó en que otros integrantes de los Zodiaco y tres de las presuntas víctimas aseguraron que escucharon su voz y su acento mientras estuvieron cautivos, aunque Cacés señaló siempre que no sabía a qué se dedicaba Vallarta. Durante el tiempo que ella estuvo en prisión, las relaciones entre México y Francia se vieron afectadas. Incluso el año de México en Francia fue cancelado debido a esta situación. Y fue hasta enero de 2013 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgó la libertad a Cacés, tras haber permanecido siete años en la cárcel. Y ayer, por medio de su cuenta de Twitter, la francesa respondió a una publicación en la que la usuaria identificada como Brenda agradeció de forma sarcástica al periodista por sus montajes, ya que sin estos, el documental El caso Cacés Vallarta, una novela criminal, no se habría realizado. Quiero darle un agradecimiento muy especial hoy a Carlos Loret porque sin sus montajes este documental no hubiera sido posible. Deseo de todo corazón que te encarcelen. Se lee en el tuit de la usuaria. Ante el comentario, Cacés lo retuiteó en su cuenta junto con la descripción. Sí, en verdad, gracias, escribió. Fue el pasado 25 de agosto que se estrenó la miniserie en la plataforma de Netflix. Que la reseña de este documental la pueden encontrar en mi canal de YouTube. Y en su perfil de Twitter pueden verse publicaciones que hablan sobre el gusto por la serie, la controversia del caso y todo el montaje que se hizo alrededor del mismo. Nos hicieron creer que Israel Vallarta y Florenz Cacés eran los líderes de lo Zodíaco, pero en realidad la banda criminal eran otros. García Luna, Felipe Calderón, Cárdenas Palomina, Isabel Miranda de Gualas, Loret. Escribió el usuario Che1595 en la publicación retuiteada por la ciudadana francesa. Otro de los comentarios compartidos por la mujer fueron los siguientes. Hay que ver en Netflix el caso de Florenz Cacés. Seguramente denuncia el modo en que Carlos Loret de Mola, en complicidad con Genaro García Luna, hicieron un montaje con el permiso de Felipe Calderón. Se lee en un tuit del usuario Jorge Barri Vivas. No me explico cómo Lord Montajes logra conciliar el sueño. Se necesita un cinismo casi exótico para que se presente ante medios como Paladín de la Verdad y el periodismo profesional. Comentario del usuario Lázaro Arises. La serie está basada en una novela criminal del libro de Jorge Volpi, ganador del premio Alfaguara de Novela en 2018. Esta novela criminal explora paso a paso lo sucedido en la búsqueda de la verdad haciendo un viaje entre México y Francia, países que estuvieron en medio de crisis diplomáticas por este hecho. Y ella en el documental describe, fuimos interceptados yendo yo con mi familia el fin de semana en mi vehículo por tres camionetas de la Policía Federal, en donde los policías descendieron de las camionetas con armas largas y me apuntaron durante cinco o diez minutos, pero no conforme con ello se metieron a mi casa con la idea de que ahí iban a encontrar algo que pudiera perjudicar. Y a todos estos hechos hay que agregar uno sin precedentes que narra el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el documental. Saldívar. Quien narra, fuimos interceptados yendo yo con mi familia el fin de semana en mi vehículo por tres camionetas de la Policía Federal, en donde los policías descendieron de la camioneta con armas largas y me apuntaron durante cinco o diez minutos, pero no conforme con ello se metieron a mi casa con la idea de que ahí iban a encontrar algo que pudieran perjudicar. Y de acuerdo con Saldívar, las intimidaciones ocurrieron luego de que el 7 de marzo de 2012 presentó un proyecto de amparo para liberar a CACES. Sin embargo, solo dos ministros votaron a favor y se necesitaba al menos tres votos, por lo que el proyecto fue desechado. No obstante, textos periodísticos confirman que el ministro Arturo Saldívar denunció la presión del gobierno de Calderón desde 2013. En el documental producido por Isabel López Polanco y Carla Bucans, se presenta la versión del expresidente Felipe Calderón, quien rechaza las acusaciones de Arturo Saldívar y se justifica diciendo que salieron a la luz más de diez años después de los hechos. Y hasta aquí con esta lectura. Si te ha gustado, por favor suscríbete, dale clic a la campanita y regálame un like. Nos vemos en la siguiente lectura y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.